Música No, 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 espectacular, esto es lo que se siente aquí, es algo único, como para los jugadores, es como un mundial, para mi yo lo vivo así. ¿Te sentí cómodo? Bastante, bastante cómodo. ¿Cómo se hace la preparación para llegar aquí? Bueno, yo me he empezado a preparar en abril, para el preselectivo que ha sido en agosto. Y bueno, he clasificado, y ha sido un trabajo desde ahí hasta ahora enero. A mis profesores, Gustavo Romero y Fernando Castro, a mi familia, a mi padre especialmente, que me apoyen todo, nunca me dejen solo, y bueno, toda la gente que me ha mandado su buena vibra. Música 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 Música